Oración de la noche saliendo de la depresión. Ayúdame Dios en mi depresión. Tal vez en este momento tengas días grises, sentimientos encontrados, sonrisas fingidas, llantos solitarios, pensamientos que poco a poco te han llevado al estado en que en este momento te encuentras mal. Parece ser que los problemas que te han tocado enfrentar los últimos tiempos en tu vida, te han robado la alegría y te han hundido en una profunda depresión. En esa depresión que nos carcome por dentro, ya que la depresión es algo que muchas veces nos afecta. Es como una enfermedad que podemos sentirnos tristes, desesperados y sin fuerzas. Pero como cristianos tenemos que entender que no estamos solos en esta lucha y que tenemos un Dios que realmente nos amas. Pero a veces sentimos que pasan los días y las horas y parece que nada cambia. Nos pasamos llorando todos los días. No tenemos ganas de hacer nada y que por alguna extraña razón no podemos parar ese mal sentimiento. Tu cama tal vez se ha convertido en tu compañía. Tu teléfono celular en tu inseparable amigo. Aquellos en los que un día confiaste te han abandonado y la familia que un día pensaste que siempre estaría contigo te ha dado la espalda. Nadie te entiende. Quisieras gritar, salir corriendo, desaparecer, dormir profundamente, ver nada de lo que crees que es la solución no te ayudará para sentirte mejor. Porque la depresión no es como un dolor de estómago que con un remedio puede desaparecer. No es como un dolor de cabeza que con unas pastillas se puede quitar. La depresión es un estado de ánimo que te lleva a pensar de forma negativa y te conduce a la soledad y al sentimiento de sentirse desamparado sin nadie que esté contigo. Sales a trabajar, intentas vivir tu vida de forma normal tratando de disfrazar tu depresión. Algunos ni siquiera se han dado cuenta de que estás mal. Deben normal te reclaman atención, pero nadie sabe que ese disfraz de persona normal es el contraste es el contraste de una vida triste, solitaria y llena de problemas. Si tu habitación hablara contaría cientos de noches en los que te ha ido llorar desconsoladamente. porque por más que quieras no te sientes bien. Has intentado orar en medio de tus sentimientos de soledad, pero has sentido que tus oraciones ni siquiera han pasado del techo de tu habitación. A veces has querido que Dios se haya apartado de ti. Primero porque son demasiado los problemas que te han llegado y segundo porque al orar no sientes su presencia, no sientes su presencia en tu vida y no precisamente porque no esté a tu lado, sino porque todos los problemas que te rodean no te permiten ver que Dios siempre ha estado allí. Sí, Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre ha tratado de sostenerte en medio de las crisis más duras que has enfrentado. Sí, y es que aunque te cueste creerlo, Dios ha estado a tu lado en cada momento. Él ha estado viviendo siempre contigo para consolarte, para sanarte, para levantarte. Pero no has sido querido ser consolado porque en lugar de volver tu vista a Dios, simplemente te has quedado en el dolor. Por eso en este momento Dios quiere que tú puedas descansar y que ese espíritu de depresión pueda salir de tu vida porque créeme, no estás solo. Dios está contigo en este momento. La palabra de Dios dice en el Salmo 23.4 En momentos de aflicción y tristeza recordemos las palabras del salmista que dijo «Aunque tenga que andar por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me reconfortan». Sabemos que la depresión puede ser un valle oscuro y solitario, pero también sabemos que Dios está con nosotros en cada paso de ese camino oscuro y que nada ni nadie podrá detener el propósito que hay en tu vida. Así que quiero orar por ti. Cierra tus ojos porque la presencia de Dios te hará libre en este momento. Padre Celestial, gracias te doy porque sé que a pesar de mis tristezas y de este momento oscuro, tu luz me alumbra y por medio de esta palabra hoy decido levantarme, hoy decido creerte, porque creo Dios mío que a pesar de que mi alma está batida declaro como el salmista David espera en Dios porque aún él de alabarle por la salvación de su presencia. Yo creo, Dios mío, que voy a salir de esta depresión porque tú me hiciste libres, tú me llamaste para libertad. Creo que tú estás conmigo y a pesar de todas las tristezas, hoy decido creerte. Tu palabra me recuerda en Isaías 41.10 donde dices, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy en esta hora, esa palabra me recuerda que no estoy solo en mi lucha contra la depresión, que tú siempre estás conmigo sosteniéndome, fortaleciéndome con tu gracia y con tu amor. Hoy puedo confiar en ti y puedo entender que todo tiene un propósito y que de esta situación difícil, tú me sanarás, tú me restaurarás y tú me levantarás. Por eso, aunque esté débil en este momento, tu palabra dice, que diga al débil, fuerte soy. Creo que esta enfermedad que está afectando mi vida, tú me sacarás, me levantarás y me harás libre de ella, Dios. A pesar de que no ha sido fácil y que me ha costado mucho, entiendo que hoy me das esperanza y fortalezas a mi vida. Tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi salvación. Hoy recuerdo a tu hijo amado Jesucristo, que lo enviaste a la cruz del Calvario por amor a mí y que por sus llagas yo soy sano. Yo declaro hoy sanidad sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi corazón. Te entrego todas las cosas en tus manos, porque solamente tú tienes cuidado de mí. En esta noche, te doy gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje. Gracias Señor, porque yo no estoy peleando solo mis batallas. Tú estás conmigo como poderoso gigante. Y confío y declaro que contigo soy más que vencedor. Gracias por amarme. Gracias por escucharme. Gracias por estar conmigo. Gracias Dios. En tus manos entrego todo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.